... Modificaciones y vigentes sigue el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional luego de que la Corte de Constitucionalidad negara el amparo profesional al Jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, Alfredo Sosa Díaz, que buscaba que no se persiguieran los delitos de que no se dio tortura y desaparición forzada. Centro de Asistencia Legal Anticorrupción de Acción Ciudadana presentará esta semana un amparo ante la Corte de Constitucionalidad en contra de la Comisión Permanente del Congreso de la República por no entregar información pública sobre las plazas 011 y 022 tras revelarse la millonaria nómina de trabajadores en el legislativo. Alcalde de Misco, Ernesto Brand, decide seguir los pasos de transparencia del actual presidente del Congreso, Mario Taracena, y da a conocer los sueldos de al menos 100 empleados de esa comuna. El gobierno del presidente Jimmy Morales está sin fondos para enfrentar el primer año de gestión. Actualmente, hay una deuda de más de 7 mil millones de quetzales. Morales deberá ser riguroso con los gastos para contener la brecha financiera, dicen los expertos. En otros temas importantes, les vamos a comentar que el gobierno del presidente Jimmy Morales, de acuerdo a la información y a través de un reportaje especial, luego de tocar este tema que ya hemos analizado, también vamos a conocer algunos otros puntos esta mañana en BLM Noticias. Un grupo de mujeres que han sido víctimas del acoso, deciden emprender una campaña de concientización. Nos vamos a noticias internacionales. El abogado de Joaquín El Chapo Guzmán afirma que su cliente está siendo víctima de vejámenes y violaciones a sus derechos como recluso. Perros cuidan de cerca al jefe del cártel de Sinaloa. Y además, el grupo terrorista Estado Islámico confirma la muerte del verdugo, yihadista John, responsable de diversas elecciones que han dado hace video, y no habría acabado con su vida. Siete de la mañana con 36 minutos, Calzarusuel en pantalla, ya con gestionadito el tránsito, se mantiene la temperatura a 13 grados centígrados. Así estamos amaneciendo Guatemala, sí, ya en un nuevo día, un nuevo despertar lleno de oportunidades. Hoy es 20 de enero, ya casi finalizando el mes. Hay que aprovechar cada momento que tengamos, por favor. Gracias por acompañarnos. Son las siete de la mañana con 36 minutos, y a partir de hoy y todos los miércoles, la intención fundamental es ir conociendo a los integrantes del gabinete del presidente Jimmy Morales, con un claro propósito. Conocer cuáles son las propuestas, evidentemente acaban de llegar a su espacio de trabajo, pero hay áreas que son fundamentales y vitales dentro de la realidad y las prioridades del país, y por eso queremos ir conociendo un poquito más a fondo de esos detalles. ¿Verdad? Precisamente. Y vamos a iniciar entonces a conocer a quienes van a estar dentro de este gabinete esta mañana con el ministro de Educación, Óscar Hugo López Rivas. Vamos a presentar algunos datos importantes y luego sí tendremos la oportunidad de platicar con él para que él nos cuente cuáles serán los lineamientos, el diagnóstico y sobre todo lo que espera de su gestión frente a la cartera educativa. Óscar Hugo López Rivas, nacido en Huehuetenango, estudió la primaria en escuelas rurales, el ciclo básico lo cursó en institutos por cooperativa, fue becado para estudiar magisterio y se gradúa en el Instituto Normal Mixto Alejandro Córdoba de Huehuetenango. Es profesor de enseñanza media y licenciado en pedagogía por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene un posgrado en educación ambiental y un doctorado en educación por la Universidad de La Salle de Costa Rica. Ha realizado estudios en varios países en donde sobresalen Japón, Israel y Costa Rica. Ha trabajado con jóvenes desde 1986 y ha estado involucrado en la formación docente desde 1990. Fue secretario académico de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media de la USAC y director electo en dos ocasiones de dicha escuela. También director y fundador del Instituto de Investigaciones Educativas de FPEM-USAC. Es profesor titular de dicha universidad y actualmente imparte docencia en la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia en el doctorado en educación. Fue nombrado recientemente por el presidente de la República, Jimmy Morales, como ministro de Educación. Bueno, le damos la más cordial bienvenida esta mañana al señor ministro de Educación, Óscar Hugo López Rivas. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, de Huehuetenango, o sea que debe conocer muy bien la realidad. Ahí escuchamos en el perfil que usted tuvo la posibilidad de comenzar sus estudios justamente en escuelas del área rural. Debe conocer muy de cerca, ¿no? Y de haber vivido realmente la situación de la educación en todos sus sentidos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Claro, he tenido la oportunidad de conocer mucho el contexto rural, no solo porque estudié ahí, sino que la oportunidad de haber sido director de la Escuela de Formación de Profesores me permitió llevar programas educativos a muchos rincones del país y proyectar de esa manera la mejora de la educación desde diferentes ámbitos. Ministro, hay temas muy importantes y mucha gente se pregunta a la hora de que el presidente Jimmy Morales debía conformar su gabinete, ¿cuál es su experiencia profesional, digamos, a grandes rasgos? Ya hemos visto datos importantes de sus estudios en la San Carlos y de varias publicaciones que ha hecho proponiendo cosas para la educación, pero primera vez en la administración pública. Sí, así es, primera vez en la administración pública. Sin embargo, muchos años ya relacionándome con la educación en distintos niveles, haciendo propuestas significativas para mejorar el sistema y bueno, ahora con la gran oportunidad de aportar experiencia, de aportar conocimiento a favor de mejorar este sistema que tantas necesidades presenta. Bueno, muchos temas vamos a abordar con el ministro Sabanero, ¿verdad? Precisamente, ministro. Yo quisiera empezar con lo primero, o sea, este proceso de transición que se ha dado en recientes días entre la administración del ministro Ramírez y ahora con la suya. ¿Cómo ha sido ese proceso y en qué estado está encontrando usted el Ministerio de Educación? Bueno, muchas gracias. Me da la oportunidad para agradecer a las autoridades que recién se han retirado del Ministerio de Educación, quienes ayer nos permitieron tener una actividad de inducción muy interesante, compartieron sus vivencias durante estos años y durante estos meses, quienes duraron el proceso de transición y nos trasladaron información muy valiosa a efecto que tomemos en consideración al futuro. El sistema educativo en general presenta un diagnóstico que vale la pena mencionar en algunos aspectos, por lo menos en dos o tres que pueden permitirnos tener el panorama general. El tema de la cobertura es un tema crítico en el sistema educativo. De cada 100 niños en edad para ir a la escuela parvularia o preprimaria, solo 45 tienen la posibilidad de hacerlo. Quiere decir que más o menos de cada dos niños uno va a la escuela parvularia. Eso es un problema crítico porque obviamente los beneficios que tiene la formación preprimaria son grandes para la socialización del niño, para el conocimiento de los elementos básicos que le van a servir como fundamento para los niveles posteriores, pero no lo están teniendo la gran mayoría de nuestros niños. En la educación primaria la cobertura la podemos visualizar de la siguiente manera, de cada 100 niños en edad para ir a la educación primaria, 82 están yendo. Es decir, todavía no hay una universalización de la educación primaria, hay un reto ahí muy importante que hacer. En el ciclo básico de cada 100 niños o jóvenes con la edad para ir al ciclo básico, solo 44 están yendo, ni siquiera la mitad de los que están en edad para hacer esos estudios. Y en el ciclo diversificado de cada 100 jóvenes en edad para ir al diversificado, solo 24 están llegando ahí. Ahí hay un problema serio de cobertura. Y como no hay recursos, si le damos atención al nivel medio, desatendemos el nivel primario porque no hay recursos. Claro, que es la base. Es la base, obviamente. Y el tema de los recursos, ¿cómo lo ha visto? Al llegar y al saber la partida que ya va a tener asignado. El tema de los recursos, podemos resumirlo de la siguiente manera. Hemos tenido una asignación presupuestaria de 12 mil 892 millones, que es el presupuesto más grande dentro de los demás ministerios, pero hay un déficit de 450 millones. Empezamos con un déficit. Y si lo vemos en función de lo que se debe de invertir, lo ideal que se debe de invertir en educación, que es el 7% con relación al PIB, solo estamos invirtiendo el 2.8%. Es uno de los más bajos de Centroamérica. Entonces, es uno de los más bajos de Centroamérica. ¿Qué podemos hacer con esas condiciones económicas? Es muy poco. Pero si lo vemos en función de calidad, ya vimos el tema de la cobertura muy rápidamente, si lo vemos en función de la calidad, en las pruebas de matemática, por ejemplo, de cada 10 niños que se someten a las pruebas de matemática, solo gana uno. Ese es un diagnóstico sumamente crítico. Y en lenguaje, de cada 10 niños que se someten a las pruebas de lenguaje, ganan cuatro. Y aquí yo creo que usted podría aportar mucho, con lo que hemos visto, se ha encargado de la formación de los maestros, precisamente tiene que ver con todo eso. Claro, el tema de la calidad... La formación que se le da a ellos para luego educar. El tema de la calidad tiene muchos aspectos que incluir, como el tema de la infraestructura, los textos, el modelo educativo, la formación de los maestros, la participación de los padres de familia, y el tiempo que dedican los mismos estudiantes a su proceso de aprendizaje. Hablando de la formación de docentes, porque yo quiero contarles que él ha sido fundador del programa académico del desarrollo profesional docente, y entre las propuestas usted creó las bases para el diseño de un sistema de formación docente para Guatemala, la propuesta de ley de carrera docente, y hablemos también de ese tema medular, porque al final ellos son los encargados de, y si no están satisfechos o si no tienen las herramientas de conocimiento, pues muchas veces el sistema puede fallar. ¿Qué piensa hacer en relación al tema docente? Lo que va a pasar mañana, que se habla de una marcha, del sindicato, donde van a estar exigiendo varios puntos importantes. Yo creo que el docente es clave para el sistema educativo y para mejorar la calidad. De nada nos sirve tener buena infraestructura, buenos materiales, buen equipo en los centros educativos, si no tenemos a un docente que se entregue en el proceso, que tenga una buena formación para generar procesos de aprendizaje relevantes, pertinentes y obviamente actualizados. De manera que nuestra intención durante estos años va a ser fortalecer la formación de los profesores desde la formación inicial hasta la formación continua. Queremos fortalecer enormemente, queremos proponer la ley de carrera docente, que permitirá fundamentalmente que el docente tenga mejoras en función de su formación. En este momento, coloquemos el ejemplo, un docente que estudia tiene el mismo salario que un docente que no estudia. Y ahí no hay un mérito, entonces, a favor de la formación. Queremos promover que eso del crecimiento salarial, por ejemplo, esté relacionado en función del estudio, de la formación de los profesores, por un lado. Pero también queremos trabajar la idea de que la posibilidad de aumentar sus condiciones salariales esté relacionada con la evaluación de desempeño. El estudio, la formación y la evaluación de desempeño. Son elementos claves que nos pueden ayudar a tener una mejor formación de los profesores y lo vamos a impulsar fuertemente en nuestra gestión. ¿Cuál cree usted? Porque cuando hablamos de los obstáculos y en los distintos foros siempre se tocaba el famoso tema de los pactos colectivos, el que habría firmado el ministerio con los trabajadores de la educación nacional, lo que conlleva, lo que pone trabas muchas veces para poder avanzar y que muchos programas se puedan desarrollar. ¿Cómo va a tratar este tema? ¿Qué tanto obstaculiza o no los lineamientos que usted tiene pensado para la cartera educativa? Bueno, en principio yo soy una persona de diálogo, de búsqueda de acuerdos. Voy fundamentalmente con la idea de encontrar esos acuerdos que nos permitan avanzar a favor de esa educación que aspiramos todos. Considero que el pacto colectivo hay que revisarlo, hay que considerar elementos de compromiso entre las partes, también en función académico principalmente. No tenemos dinero en estos momentos. Reconocemos que el salario que el profesor gana actualmente o tiene actualmente no es el mejor, pero las condiciones, como ya lo vimos a nivel presupuestario, no son las mejores como para poder establecer lo mismo que ya se ha establecido antes en función de los pactos. Tenemos que dialogar, tenemos que sentarnos a la mesa, establecer acuerdos, pero privilegiar lo académico, privilegiar los compromisos en favor de esa sociedad más educada que deseamos en Guatemala. ¿Cuáles serán entonces esas primeras acciones que usted va a tomar ahora que asume el ministerio? Porque me imagino que, bueno, no sé cuánto tiempo tuvo de esta transición o de llegar a conocer realmente el estado en el que está el Ministerio de Educación y esos planes o quizá propuestas que usted pudo haber tenido antes de asumir el cargo van a cambiar un poco respecto al panorama que recibe. ¿Cuál va a ser esa prioridad? Hemos tenido la buena oportunidad de conformar un equipo que viene trabajando desde hace varios meses. Tenemos ya nuestro plan de trabajo, tenemos un plan de trabajo y un plan estratégico que establece metas, indicadores a corto, mediano y largo plazo. Cuando habla de corto plazo, ministro, ¿a cuánto nos estamos refiriendo? Estamos hablando ya de acciones a los primeros 100 días. A los primeros 100 días. ¿Y cuáles son esas acciones? Tenemos acciones a los mil días, aunque debemos de entender que en educación los resultados no se ven de forma inmediata, son resultados que son a largo plazo. Sin embargo, tenemos acciones muy inmediatas, como por ejemplo, queremos proponer al gabinete que se declare la educación como una prioridad del estado y que obviamente a partir de la declaratoria podamos contar con los recursos financieros inmediatos para poder cumplir con los programas de apoyo, refacción escolar, valija didáctica, entre otros. Si no contamos con esa posibilidad de recursos, no vamos a poder cumplir con nuestros compromisos. Queremos diseñar inmediatamente un programa emergente para atención de jóvenes, niños y adultos fuera del sistema educativo. Tenemos 1.800.000 jóvenes entre 13 años.